El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, continúa trabajando para garantizar la seguridad de los ciudadanos, o al menos eso es lo que afirmó durante la sesión con la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad. ¿Qué es el presidente de Zapopan? El problema de la falta de combustible, situación que impide que los elementos de la policía puedan cumplir eficientemente su labor. En palabras del presidente municipal de Zapopan, nos reunimos con distintas autoridades en la sesión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad para coordinar las estrategias implementadas y buscar resolver la falta de combustible que también afecta el patrullaje de nuestros policías. Asimismo, Pablo Lemus reconoció la labor de la policía de Zapopan al captar a ladrones de cables de luz en la colonia Lomas de Atemayac con la ayuda de las cámaras del centro de control, comando, comunicaciones y cómputo. Por lo anterior, el presidente municipal reiteró que es importante construir la seguridad de la ciudad entre todos los habitantes, por lo que hizo el llamado de unirse a vigilar el entorno para garantizar la protección. Así lo comentó Pablo Lemus, hago un llamado para que sigamos sumando esfuerzos por mantener la paz y la sana convivencia, entre más ciudadanos vigilemos nuestro entorno, será más fácil ganarle a la delincuencia. Finalmente, el mandatario aseguró que Zapopan será el municipio que todos merecen con la ayuda del trabajo coordinado y los impulsos propuestos en la Comisión Ejecutiva. Con información de Mural, Facebook arroba Pablo Lemus en y la neta noticias. Fotografía ilustrativa tomada de Facebook arroba Pablo Lemus en. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!